Hola, soy Polly de Made of Paper. Hoy hace mucha calor, mucho calor, mucha calor, mucho calor. Yo estoy aquí, sentada frente a ustedes, para mostrarles el IMM de algún mes. Como les dije, vamos a hacer un IMM. Yo el último IMM que hice fue el de la Filsa, en la Fera Internacional del Libro de Santiago. Menos mal que la hice, porque si no se me hubieran acumulado más libros. Y como ven aquí, son muchos. Tengo la mala costumbre de no hacer IMM, ni book haul, ni nada. Y está muy, 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 muy mal. Porque esto pasa, miren. Hace mucho calor. Para no alargarnos tanto, vamos a empezar. Y vamos a empezar con mis regalos de cumpleaños, También van a estar los regalos de Navidad. Porque los dividí como en regalos, en envíos, en compras. El primero que voy a enseñar es esta edición preciosa. Los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Es en tapadura. Viene en un estuchito muy lindo. Aquí está la portada. Es tapadura con sobrecubierta. Este libro es de Gabriel García Márquez, como ya les dije. Y vienen 12 cuentos. En el prólogo explica por qué son 12, por qué son cuentos y por qué son peregrinos. Me he leído algunos cuentos de acá, pero no me los he leído todos. Y tampoco me he leído el prólogo. Ay, vení con esto, miren. Es para marcar. El segundo fue un regalo de mi amiga Mayra, de Welcome to my Bookshop, Eleanor Ampar. Este libro fue como un regalo de cumpleaños, regalo de Navidad y regalo de estreno. Me lo pasó el día que estrenamos nuestra obra con mis compañeros y terminé lo que estaba leyendo, que no me acuerdo qué era. Parece que era la lección de August. Y empecé a leerlo al tiro porque tenía muchas, 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 muchas expectativas. Tiene muchas citas, ya está leído. ¿Qué decir de este libro? Me gustó, pero me encontré con algo completamente diferente a lo que yo esperaba. En realidad no tengo idea qué esperaba, pero esperaba algo que no era esto. Es una historia muy linda, algo cruda a veces. Park es completa y absolutamente encantador. Me pasó que con Eleanor tuve problemas como de empatía, de desesperación y de... Pronto lo reseñaré y les contaré más. El siguiente fue mi regalo de mi amigo secreto, que como ya saben, si habrán visto el video de Jonathan, que dejaré por aquí. Crescendo, la segunda parte de Hach Hach. Es un libro que había esperado hace mucho tiempo porque yo tengo la saga de Hach Kach súper abandonada. Este me lo regaló Jonathan, de lectura con lentes. A él le toqué en el amigo secreto, que se organizó en mi blog, para todos, blogger y booktuber chileno. Fue una iniciativa que salió muy bien. Yo quedé muy contenta con el regalo que me hizo Jonathan y espero poder leerlo muy pronto. El siguiente fue un regalo de Navidad que me hizo mi tío. Es mi lectura actual, del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. Este libro me lo leí en el colegio. Tenía una edición bastante... Me decí, me era pirata. Y no me gustaba y se desarmaba y lo abrí y las hojas salían volando. Y fue uno de esos regalos elegidos, envueltos. Y yo me hice la sorprendida cuando lo recibí la noche de Navidad. Es mi lectura actual, voy como en la mitad. Este libro es muy bueno, de verdad. El siguiente que recibí, también lo recibí para mi cumpleaños y se me lo regaló mi tía. Pedro Páramo y el ya no en ya. Es un libro... Extraño. Difícil de enganchar. Es complejo. Juan Rulfo, el autor de este libro, estuvo mucho tiempo escribiendo este libro. Yo tengo que releerlo porque lo leí hace mucho tiempo. Recuerdo muy bien partes que me gustaron mucho. Y así como me gustaron mucho algunas partes, me gustó la historia completa. Suelo luchar contra todo aquel que dice... ¡No, Pedro Páramo, qué fome! El último que recibí para mi cumpleaños fue el diario de Ana Frank. Lo regaló mi amiga Francisca del blog Nairats Book. Creo que no lo dije bien, pero... Este libro está en mi lista de mi ten de 10 libros que no me molestaría que me regalaran para mi cumpleaños. Y mi amiga lo vio y me lo regaló. Así que estoy muy contenta con esta lectura. Había olvidado este, que también es súper especial. Me lo regaló la Mari del blog Un Efecto Colateral de Ser Lector. Sí, lo dije bien. También lo vio en mi lista de libros que me gustaría que me regalaran para mi cumpleaños. Y en verdad me lo regaló para Navidad. Así que me hice por fin, por fin, por fin de él. Ahora vamos con Penguin Random House. Esto es más o menos de noviembre y diciembre. ¿Sí? Aprovecho de darle las gracias por confiar en mí. Leído y no reseñado está la lección de Agus de RJ Palacios. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta la historia de Agus! Él es tan tierno, es tan apapachable, es tan bien apapachable, mucho, mucho, mucho amor. Tiene momentos muy, muy lindos. ¡Ay, me encantó! Pero no le di las cinco estrellas. Enganché con la historia, es muy empática. Pero en realidad fue por un detalle. Y es porque a uno de los capítulos, yo pensé que la edición estaba mala. Que era como, ¿qué diablos? Porque hay toda una parte que está pésima escrita. O sea, tiene fotografía, no tiene mayúsculas, no tiene ediciones, es como un merjungia. Y después me enteré que era a propósito. Y de verdad, la idea a Palacios no le resultó. Fue más molesto que otra cosa. Y en verdad, no fue un punto a su favor. Y es más, hizo que decayera después. Después, La vida cuando era nuestra, de Marian Izaguirre. De este libro no sé mucho. Que la portada es muy linda, yo la portada muy, muy bonita. Sé más o menos de qué se trata, pero no he buscado mucho porque quiero que me sorprenda. Y espero que me sorprenda para bien. Y tiene su marcadorcito. Fin. Espero leerlo pronto y que me guste. Los libros se están acumulando, ya no me voy a ver. El viaje más largo de Nicholas Spark. Este será la primera vez que nos encontremos con Nicholas Spark. He visto la película de El Dero de la Pasión, El Poder no... Ay, no, no, no es lo mismo. Querido John y la última canción. Siempre he querido leer al querido John, pero no está. Se me van a caer los libros, se me van a caer. El siguiente es Cosa de Brujas de Brittany Geragotelis. Tampoco sé nada de este libro. Des, del blog Divagaciones Literarias, lo comentó como un buen libro. En Goodread he visto cosas malas de él. De hecho, vi un comentario que era como... Sáquele todo lo bueno a Harry Potter, métale frivolidades y encontrarle este libro. No sé qué esperar, pero me llama la atención. Me encantan los libros de Brujas, así que... ¿Por qué no darle una oportunidad? Esto de que se detenga la grabación y yo siga hablando, se está haciendo una costumbre. El Océano, el final del camino de Neil Gaiman. Ya está leído, pronto reseñado. En realidad es muy al estilo Neil Gaiman. De hecho, me recordó mucho a Coraline. Me recordó mucho a... Sí, el libro del cementerio. Y... No me maravilló así... Oh, qué buen libro, qué buena historia. De hecho, se me hacía un poco extraña, pero me pasa siempre eso con Neil Gaiman. Que uno está todo el rato y decimos... Uy, qué extraño. Uy, qué extraño. Uy, qué extraño. Pero es un muy buen libro. Está muy bien escrito. El lado peligroso de Jude, de Nicole Williams. Ustedes ya saben lo que me pasó con el lado explosivo de Jude. Sin embargo, Jude es encantador y es muy tierno. Y es muy cuqui, chuchi, así, tierno. Quiero saber qué pasa con él. Por eso pedí el segundo. Y en verdad no sé qué esperarme. Tengo susto. Sobre todo porque Lucy es insoportable. El hijo de Neptuno. Yo no sé qué hago con estos libros. Tengo el primero ahí también, esperando. Pero yo de verdad... Es que de verdad necesito leer Percy Jackson antes de leer estos libros. Y además que nadie me dice si puedo leer primero el otro y después este. Sin espoilearme. Ayúdenme. Por favor. No es que yo quiero ser parte del mundo de Rick Riordan. Ayúdenme. Luego de ese lapsus, de ese espero, continuó. Y es con un libro que ya está reseñado. Y es muy tierno. Porque esta edición es chiquitita. Y pequeñita. Y tiernicita. Además que la portada es muy linda. Y ya lo había mostrado. La rebelión de la granja de George Orwell. Es increíble. Es increíble. Lea la reseña. La voy a dejar acá abajo. Como todo lo que he nombrado anteriormente. Los blogs, la reseña y todas esas cosas. El siguiente es Oscar Wilde. De Profundis y otros escritos de la cárcel. Oscar Wilde estuvo preso un tiempo. En 1895. Y él estaba en lo mejor de su carrera. Y algo pasó. Y lo metieron preso. Y él seguía escribiendo. Y este libro recopila todo lo que él escribió en ese periodo de su vida. Un tochote viene ahora. El idiota de Fyodor Dostoyevsky. O Fyodor Dostoyevsky. Yo quedé prendida de este hombre cuando leí Noches Blancas. Es tan grande y tan corto. Pero es tan livianito. Tan práctico a la vez que... Amo las ediciones de bolsillo. Ese fue el último en verdad de mis envíos de Random House. Ahora vienen los libros comprados con el poco dinero que tengo. Estos libros fueron comprados hace mucho tiempo. Pero como Book Depository me odia. Y yo lo odio un poco. Se demoran más de un mes en llegar los libros. Pero van llegando. Van llegando. Yo este libro pensé que no iba a llegar. Pero llegó. De sorpresa. Y me hace muy muy feliz. Ustedes ya saben lo que opino de lo que fue de ella. Y si decido quedarme de Yale Forman. Está muy marcadito. Te lo merece. Si pudieras verme ahora de Cecilia Ahern. Cecilia Ahern un tiempo estuve muy pegada con ella. Mucho. De hecho solo leía libros de ella. Y por eso tengo casi todos. Me falta creo... Bueno, los que vienen después de... Recuerdos prestados. Este libro es uno de mis favoritos de la vida. Es... Ay no sé cómo explicarlo. Es tan lindo. Tan lindo. Lloré tanto con este libro. Además que... Lo narra un personaje muy tierno. Que es un amigo imaginario. Como ya escucharon es... Esta apadura con sobrecubierta. Sí la sobrecubierta también es muy lindo. Me pasó con este libro. Que lo compré en... What Will I Shop. Que es una página de Facebook. Que dejaré el link acá abajo. Que es muy recomendable. Llegan los libros en perfecto estado. Se demoran más o menos un mes. No es caro. Me pasó con este libro. Que la feria del libro. Lo vi. En esta misma edición. A un precio muy bajo. Y quise sacarme los ojos. Voy a leerlo pronto. Quiero... Quiero hablar de este libro con ustedes. Porque de verdad. Es un muy buen libro. Que todos tienen que conocer. Y... Y está muy 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 recomendado. Hija de humo y hueso. De... Lainey Taylor. Me sorprendió la edición. Porque en verdad. En Buki yo compro por el precio. No por la edición. Eh... Me fijo en eso. Más que en otra cosa. Pero yo no pensé que iba a ser tan pequeño. Es súper mini mini. Huele rico. Huele rico. Y... No sé. Le tengo muchas ganas. Le tengo... Muchas ganas. Y el último. Fue una súper 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 oferta. Y... No me aguanté. Y me costó este libro mil pesos. Lo que es... Menos de un dólar. Y es un libro de Franz Kafka. Que a mí... Kafka es uno de... De mis autores favoritos. La metamorfosis. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y tiene... Kafka es un ser humano con muchos trastornos. Que a mí me hacen quererlo más. Y que me gusten más. Este libro es Cartas al Padre. Es muy cortito. Tiene... 125 páginas. Con una letra como... 8 y de sobre... Con espacios de mil. Y eso. Terminamos. Eso fue todo por hoy. Como siempre. Gracias por mirar. ¡Ah! Se me olvidó algo importante. Eh... Ya somos 117. Estoy muy 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 contenta. Tengo más de 100. Y estoy muy feliz. Que eso siempre vean y... Disfrutemos mucho de Hablando Delitos. Marcela me pidió que le mandara un saludo. Y hasta de cumpleaños. El día 8 de enero. Espero que lo pases muy muy bien. Recibas mucho sus regalos. Que te den mucho amor. Y disfrutes mucho 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 en tu día. Eh... Te cantaría pero no canto muy bien. Así que no lo haré. Gracias por mirar. No olviden suscribirse. Ponerle me gusta. Comentar. Compartir. Y todas esas cosas. También pásense por el blog. Que es madeofpaper.blogspot. Punto com. Y disfruten. De este verano. Que se está viniendo. Aquí. En este lado del planeta. Los patos están cayendo asados. Y... Ay... Hace mucho calor. Mucho calor. Un beso enorme. Y nos estamos viendo. En la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!